El tiempo local que esperamos durante este jueves aquí en nuestra ciudad, después de 13 grados y nubosidad media, la temperatura máxima se estará acercando a los 25. Sigue la nubosidad media, pero el pronóstico de lluvia aumenta hasta un 40% durante esta tarde y también por la noche. Por eso es importante extremar precauciones al momento de manejar, porque ya sabe usted que una simple lluvia torna el pavimento resbaladizo, complica la vialidad. Vamos a cerrar con 18 grados y de nueva cuenta ese pronóstico de chubascos ocasionales y se mantiene para el fin de semana. Este inicio, viernes, sábado y domingo, amaneceres frescos de 13 a 14 grados y máximas ligeramente cálidas, atempladas 25, 26 grados con nubosidad media y variable. Pronósticos de precipitación desde un 50 hasta un 60%. 24 grados en San Miguel de Allende, Irapuato, Salamanca y Celaya, con máximas de 26 a 27, lo que tienen en común es la nubosidad media, los chubascos y tormentas eléctricas. Por supuesto que Guanajuato no se queda atrás después de esta mañana de 13 grados, la máxima será de 24, mayormente nublado, chubascos en un 40% que persisten para este inicio de fin de semana. Así es que hay que tomarse en consideración, sobre todo si tiene actividades al aire libre. Lo que es Morel y Puebla con máximas de 23, Cuernavaca 27, durante esta tarde en Querétaro la máxima será de 25, seguimos destacando esa nubosidad media con chubascos y tormentas eléctricas. Actualmente estamos en la fase lunar llena, pero precisamente hoy jueves, 18 de agosto a las 23 horas con 36 minutos, le damos la bienvenida a la luna de cuarto menguante. Es el reporte meteorológico, yo regreso un poquitito más adelante. Buenos días.